¿Usted piensa que breath en inglés significa pan? Entérese. Significa respiración. Breath. Esto es Inglés Fácil, yo soy Rocio Vago y esta es una sesión más de... Bits. Porque recuerde que es la constancia lo que nos hace grandes. Y nuestra palabra de hoy es breath. ¿Se fijó cómo dije breath? En efecto, esto no significa pan. Pan se dice bread. Bread. En cambio, nuestra palabra de hoy es breath. Lo estoy exagerando como usted se habrá dado cuenta. Breath. Esto significa respiración. Y decimos, I hold my breath when I'm nervous. I hold my breath when I'm nervous. Contengo la respiración cuando estoy nerviosa o nervioso por alguna cosa que me asusta o qué sé yo. So, I hold my breath. En español decimos, contengo la respiración. En inglés decimos, contengo mi respiración. Pero el caso es que aquí dice respiración. Breath. Y esto proviene del verbo breathe. To breathe significa respirar. Y decimos, he's breathing slowly. He is breathing slowly. Él está respirando lentamente. Sí. Cuando uno se empieza a quedar dormido, empieza a respirar más despacio. Porque la respiración cuando uno está dormido es más lenta. Entonces, he's breathing slowly. Breathing. Y volvamos entonces. Breath no es pan. Pan es bread. Bread. Y aquí tenemos que tocar el tema de la pronunciación. Luego entonces, bread y breath no son lo mismo. Y se escriben diferente. La pronunciación es lo que es difícil para nosotros. Aquí tenemos una letra di. Di, que no se pronuncia como nuestra de, con la lengua entre los dientes. En inglés, la lengua no sale. Toca el paladar y decimos, bread. Bread. En cambio, la TH en inglés tiene dos formas de pronunciación. Y una de ellas es muy similar a nuestra de. Breath. Así como un poquito exagerada. Breath. En cambio, pan es bread. Bread. Esto parece difícil para nosotros. Sí, ciertamente, si no hemos puesto atención en la pronunciación. Pero déjeme decirle que aquí en el canal tengo muchas clases sobre pronunciación. Independientemente de que de manera privada doy un curso sobre pronunciación. Así es, es un curso de cuatro meses. Pero aquí en el canal usted encuentra bastante material sobre este tema. ¿So got it? Y para que vea que no le miento, le pongo aquí arriba y aquí abajo en la cajita de descripción el enlace sobre esta clase. ¿Cómo se pronuncian las letras B, D, and J? Las letras B, D, y J. ¿Cómo se pronuncian? A ver, ¿cómo? Bueno, pues en esta clase en vivo yo le expliqué y estoy segura de que le va a resultar de mucha utilidad. Véala, estudiela. Y también esta otra clase que le pondré el enlace aquí arriba y aquí abajo, ya sabe usted para que no se me confunda. Sobre la pronunciación de la letra T y la combinación de letras TH. Porque en inglés no existe la letra TH. Es una combinación de letras. Así es que usted no se confunda. Vea este video que ya tiene bastante tiempo que lo hice. Pero me parece que el material sigue estando perfectamente adecuado. Ya sabe usted que aquí conmigo aprende a lot. Y bueno, por cierto, ¿ya vio usted esta clase? ¿Qué es eso de a lot? Bueno, por si no la ha visto, le pongo el enlace aquí arriba y aquí abajo para que no se me confunda. Y estudie usted también este vocabulario que es muy importante. Es importante que sepamos palabras, pero también debemos saber cómo se pronuncian las letras en inglés. Y para eso, bueno, aquí en el canal hay material. Pero si no, le aseguro que en mis cursos usted aprende a lot. Y por supuesto que vemos el tema de la pronunciación. Así es que le informo que tengo apertura de curso. Bueno, más bien ya casi se llenó para los sábados. Sin embargo, aún tengo un espacio. Curso Express 6 meses los sábados. Mi curso, mi curso, mi curso. Usted lo puede tomar también los días sábado. Ya no hay excusa. Pero si usted lo prefiere tomarlo en la versión regular de un año, también tengo un nuevo curso los jueves en la noche. Y tengo uno o dos espacios disponibles. No se quede fuera. Y ya sabe usted, para informes me debe escribir a mi correo electrónico que está en pantalla porque a mí solo me interesa que usted logre el éxito. ¡Succes! Hablar inglés abre puertas. Yo estoy completamente convencida de ello y deseo que todas esas puertas se abran para usted. Esto es Inglés Fácil. Yo soy Rocio Vago. Y esto fue la palabra de hoy. ¡Suscríbete al canal!